Los procesos constructivos y en general los sistemas de construcción se pueden comprender de una manera más real y con una mejor aplicación, haciendo una simulación real de los mismos. Esto permite un gran aporte y aprendizaje. Con la elaboración de este ejercicio, se utilizó un procedimiento parecido al que se emplea en la vida real para la construcción de un edificio. Mediante este video, mostraremos el paso a paso de un modelo a escala 1.25, con el cual hemos reconocido y desarrollado cada etapa necesaria para construirlo. Para empezar el proceso, fue necesario establecer el espacio destinado a la edificación y adecuarlo a través de excavaciones y contenciones. En principio, marcamos los ejes donde van ubicados los primeros muros de contención. Excavamos los mismos a una profundidad de 6 metros. Luego colocamos el refuerzo en acero para cada uno de los muros, dejando pelos externos para las uniones. Paso seguido, fundimos con mezcla los cuatro muros laterales. Al secar estos, fundimos los dos muros intermedios de la misma manera. Para este paso, no fue necesario el uso de formaletas, ya que el mismo terreno dio forma a los muros. La técnica utilizada en el otro costado del terreno fue de muros tie-back o muros de anclaje. Para construirlos, se necesitó excavar hasta una profundidad de 3 metros para los dos primeros muros laterales. Igualmente, se excavó el terreno para así dejarlos a la profundidad de cimentación. Luego, elaboramos las formaletas correspondientes. Colocamos los refuerzos con un taladro. Hicimos un hueco tanto en la caja como en las formaletas, esto para disponer un tornillo de amarre. Fundimos los muros y al fraguar el concreto, hicimos el mismo procedimiento para el muro intermedio. Es preciso mencionar que este tipo de muros resultan útiles para crear contenciones en terrenos inestables y contrarrestar las fuerzas en estos. Durante el proceso de excavación, el terreno quedó con una leve inclinación, lo cual representó un obstáculo a resolver en el proceso. Esto se vio reflejado posteriormente en la construcción de las columnas. El método de cimentación fue mediante pilotes in situ de concreto reforzado. Es importante resaltar que esta forma de cimentación se utiliza en la construcción para varias situaciones, ya sea por la altura, peso de la estructura o condiciones del terreno. En principio, marcamos los ejes de replanteo. Luego, excavamos los huecos de los pilotes en los ejes respectivos, a una profundidad de 3 metros. Se hicieron los refuerzos para cada uno, a los cuales se les dejó pelos, para construir las dos columnas y el muro estructural. Los fundimos y esperamos que el concreto fraguara. El paso siguiente fue hacer la excavación para las vigas de amarre, la cual se hizo de un metro de profundidad. En el proceso, se derrumbó el concreto de pilotes que sobresale en la excavación y colocamos las formaletas para las vigas. Luego de situar el refuerzo, fundimos las vigas. Finalizada la cimentación, continuamos con la construcción de la superestructura. Para la misma se armaron los refuerzos tanto de las columnas como del muro estructural, uniéndolos a los pelos de los cimientos. Luego se colocaron las formaletas de elementos verticales y se fundieron. Se vibró para que no quedara exceso de aire. Durante este paso, se presentó un inconveniente debido a que las columnas quedaron a una altura menor a la del muro estructural, por cuestión de la inclinación del terreno. Por esto, fue necesario completarlas hasta la altura correspondiente. En la realidad, esto sería posible mediante el uso de formaletas trepadoras, las cuales llegan al punto donde es necesario completar la columna. Una vez lista la estructura vertical para el primer piso, procedimos a la construcción de las vigas y viguetas de entrepiso. Para ello, se hizo una estructura a manera de andamio para sostener las formaletas inferiores. Sobre esta, colocamos oasis para simular los casetones. Después, los refuerzos de vigas y viguetas y luego las formaletas laterales. Una vez listo todo lo anterior, fundimos el sistema de entrepiso. Asimismo, se aplicó un proceso de vibrado para que la mezcla cubriera totalmente los refuerzos y no quedaran burbujas de aire. Una vez se había secado el concreto, se procedía a retirar los casetones y a pulir la estructura, dejándola en perfectas condiciones para los siguientes pasos. Para acelerar el proceso, se construyeron primero las columnas del segundo piso. Así pues, se dispusieron las formaletas de madera ubicando un refuerzo en cada una de ellas para posteriormente vertir la mezcla. De nuevo, se hizo la vibración correspondiente y cuando el concreto fragó, se desencofraron las ocho columnas. Lo siguiente fue disponer la placa de steel deck sobre las vigas y viguetas, la cual se ancló a las vigas mediante conectores de cortante, simulando pernos de unión. Después, sobre dicha placa de steel deck, se ancló un refuerzo de malla para dar mayor rigidez. Se hicieron las formaletas laterales y se fundió la placa manteniendo la uniformidad y evitando filtraciones. Cuando la placa fragó, esta fue desencofrada. Para finalizar, se hizo el mismo proceso de vigas y viguetas de entrepiso explicado anteriormente. Se ubicaron los casetones y la formaleta para fundir la estructura y cuando la misma secó, se procedió a retirar estos elementos de soporte temporal. Finalmente, se pulió el modelo a escala para que éste evidenciara de la manera más clara el sistema de construcción utilizado. Como reflexión y a manera de conclusión, podemos afirmar que se desarrolló un ejercicio que permitió profundizar los conocimientos teóricos a partir de la práctica. De esta manera, fue necesaria la creación de estrategias precisas para adelantar cada paso del ejercicio. En cuanto al movimiento de tierras y contenciones, se ve cómo es un proceso fundamental que requiere de un orden específico para poder desarrollar una correcta excavación. La cimentación permite ver cómo el rigor geométrico y el correcto uso de formaletas logran sentar las bases de lo que se convertirá en un edificio. Y la superestructura genera una clara conciencia de la dificultad que se maneja en términos de la nivelación y la altura, lo cual implica eficiencia en cada paso que se realiza. Gracias por ver el video.